qué pasa valiente bienvenidos al canal bienvenidos a fifa y digo valiente porque la verdad que después del parche y la semana de los tópicos la conexión está prácticamente injugable así que os traigo una formación y una táctica para que juguéis lo mejor posible luego más meta con el nuevo gameplay con la nueva cosita que funciona esta semana tengo pendiente el vídeo de cómo defender y lo nuevo para que implementes en tu forma de jugar que funciona y avisarte de lo que deja de funcionar vale ha cambiado bastante algunas formaciones ya han dejado de funcionar y ahora son otras las que están meta y operativa nos vamos a 4 2 3 1 y es bastante complejo vale aquí la formación vamos a tener centrales que sean duros que defiendan bien la rapidez o tampoco hace falta que sean con más de 81 de ritmo no hace falta pero si lo tiene o bastante mejor un centro del campo pues uno que defienda mucho en mi caso a fred otro para utilizarlo el icono del player picket de mierda que me tocó beckham un media punta que yo en este caso tengo a david el nuevo el cómo se llama el honorífico creo que el medio 87 es muy bueno dos bandas que hagan cositas que tiren que regateen que sean fuertes aquí en mi caso por ejemplo tengo henry y en el otro a vinicio que un poquito más fino pero se me da muy bien porque regatea y en portero madre mía peter chair la que alia este fin de semana con la mala conexión otro que hace un vídeo porque ha caducado no lo siguiente así que nos vamos perdón la táctica la 4 2 3 1 vamos a necesitar dos pivotes defensivos y nos vamos a táctica estilo defensivo presión tras perder la posesión os voy a traer dos tácticas hoy está con presión tras perder la posesión y otra que es más blindarte atrás en defensa vale porque digo esto porque ahora o quitas la pelota en el campo rival o te metes en tu campo a esperar al rival no hay otra forma de jugar ahora mismo el juego lo vamos a poner con una anchura de 40 para que los centrales estén cerrados porque ahora el pase al hueco al delantero con todo el mundo con el papel eso te va revientan así que para eso vamos a tener una anchura de 40 una profundidad de 25 plan de juego real me rápido y desmarque en ataque esto es para jugar a la contra vale una anchura de 70 para tener los espacios abiertos ya que tenemos tres media punta que realmente son mco y van a tirar al centro del campo entonces vamos a tener que abrirlo con la anchura de 70 futbolista en el área 6 pórnees 3 y os tengo que subir esta semana el vídeo de los córner porque iba a subir lo justo y cambiaron con el parche y ya dejó de funcionar así que os traigo otra forma de rematar siempre de córner que la verdad que está bastante guay necesitamos tres aquí vale y en instrucciones pues vamos a verlo rápidamente portero sala por los centros guardameta libero centrales no tocamos nada laterales quedarse atrás al atacar los dos el centro campista defensivo corta línea de pase quedarse atrás al atacar y marcaja al centro y el box to box pues corta línea de pase marcaja al centro aquí tenemos el media punta a ver si el media punta quedarse arriba el banda izquierda bajar a defender entrar al remate de banda derecha igual lo que pasa que aquí si quieres poner la intersección agresiva vamos a ser un poquito más agresivo pero esto viene mejor con la otra táctica que os traigo esta tarde vale y en el delantero desmarcarse y quedarse arriba esto lo que va a hacer es que el equipo esté alargado para jugar a la contra sino tu jugador delantero va a estar en tu propio campo y estando en tu propio campo es difícil avasallar al rival sin que yo le dé tiempo a replegarse vale así que nada esta tarde segunda parte de la táctica bueno la alternativa esta y espero que funcione muy bien igual que el resto